La partida señores y señores, directamente de la capital de la república, Valentina Saucy Zapata. Valentina Sauco, representando a Bogotá, Colombia, en la novena válida nacional de Bicicross, lista San Cayetano en Timbío, Cauca. Publicados en semifinales, Valentina Saucy Zapata. Viene tomando el último penalti, Valentina. Vamos, Saucy, remata, remata, remata. Propietario del vehículo VSS.